Televidentes, amigos, en esta oportunidad nos encontramos en el canal de la vida. Este es un sector que ha sido acondicionado a las actividades de descanso, de esparcimiento para la colectividad. Asimismo se le han dado su acondicionamiento necesario, la siembra de plantas, la limpieza, todo el cuidado respectivo por parte del GAT Puerto López. Pero en esta ocasión se le ha puesto énfasis al tema. Me refiero a la participación del concejal Bayron Valencia. Él ha puesto el mayor empeño en realizar estas actividades y no descuidar en absoluto aquello. Vamos a conversar con el concejal para que nos dé a conocer más detalles acerca de este trabajo que se está ejecutando. Cuéntenos este trabajo desde cuándo usted lo ha iniciado. Lo está haciendo periódicamente, eso me he dado cuenta. Entonces realmente se da a conocer el grado de responsabilidad que se tiene, sobre todo. Muy buenos días a ustedes, compañeros, por la entrevista. Sí, esto comenzó en semanas anteriores, en el mes de agosto. Vengo haciendo este tipo de actividad. ¿Por qué le digo la actividad? Porque es una preocupación justamente por el abandono que ha tenido, que se le dice, posa de la vida. Entonces, con una autogestión, hay muchas personas que me han colaborado y aquí estoy. Se hizo coordinación con los departamentos de ambiente, de comisaría. Entonces, con la coordinación se hizo una minga de limpieza, que hoy lo estamos realizando como ustedes hicieron la toma. Se está haciendo en el canal posa de la vida. También se está haciendo limpieza, embarnizando lo que son barandas. ¿Con qué fin? Para la protección mismo de la madera, porque justamente el sol y agua le afecta bastante. Y en eso estamos, en eso estamos cuidando esto. También hay otro elemento muy importante. Hay maderas que se han podrido, han cumplido ya su vida útil. Eso han realizado los cambios, por ejemplo, esto del puente. Sí, justamente, mire, yo quisiera que ustedes tomen la toma en la parte del suelo. Hay mucha madera que estaba, había tres, cuatro pedazos que la gente cogía y brincaba. Entonces, ¿cuál es mi misión? Mi misión fue la autogestión, poner la madera para que la gente no tenga dificultad. Dificultad, principalmente las personas con discapacidades y personas también adultas mayores. Porque también ya tienen sus años y a veces es dificultoso venir en este puente y caminar. Y justamente ustedes mismos están viendo que ahorita, mira cómo se está viendo. Ya todo normal y esa es la misión. Mi misión es ayudar aquí. Y eso sí, le pido a la ciudadanía de mi cantón de que realmente cuiden. Porque este es patrimonio de todos, de todos. Porque aquí transitan también turistas, tanto nacionales como extranjeros. Y se llevan esa buena imagen. Pedirle a la policía nacional que cuando ellos hagan su ronda reciente por aquí y si hay alguna novedad, pues también ellos actúen como debe de ser. Perfecto. Son recomendaciones que se están entregando a la ciudadanía, a las personas que ingresan por este sector. Recordemos que esto se está acondicionando, se está adecentando con la finalidad que esto sea un atractivo más de Puerto López. Este es un tránsito diario de la ciudadanía que lo realizan por este lugar. Entonces, es importante. Más allá del objetivo, claro, que tienen los concejales, que es legislar y fiscalizar, también está de cuidar que las cosas tengan ese aspecto y que proyecten una imagen positiva. En la parte final, concejal. Bueno, yo le agradezco a ustedes por estar aquí y a la vez también, una vez más, decirle a la culta ciudadanía del Cantón Puerto López, principalmente a los barrios que corresponden a Cristo del Consuelo, La Ensenada, San Jacinto, San Pedro, que ellos también sean parte de esto y cuiden, porque este es patrimonio de todos, como lo dije anterior. Es patrimonio de todos y a la vez también a los señores de la Policía Nacional, una vez más, un llamado más, que hagan un tipo de ronda, porque es la ciudadanía que pasa transita y ellos lo que me dicen a mí es que tengan mucho cuidado aquí porque en la noche también es oscuro esto. Perfecto, perfecto. El llamado entonces, hacer un llamado para tener el máximo cuidado en este sector de la Poza de la Vida, que viene desde el sector San Pedro y sale a la principal acá. Con cámara de Silvio Homero, Guillermo Santiana, en esta nota con el concejal Bayron Valencia.